Música Seguimos trabajando para que México siga con su energía de siempre Nos toca nutrir a México Y toda nuestra energía está enfocada en eso Seguimos trabajando para que México nos pase Música Hoy México necesita vivir Si no tienes necesidad de salir, quédate en casa con niños y adultos mayores Para que nuestro esfuerzo no sea en vano, cuídate También de esta saldremos juntos Música Música